¿Por qué es importante el uso del lápiz en el cuestionario censal? En Bolivia, al igual que otros países de la región, que realizan su censo en papel, utilizan lápiz para registrar los datos. Se utiliza lápiz porque durante la entrevista puede haber errores en marcas o palabras que deben ser corregidas para tener datos correctos y consistentes. Si el censista escribe con minúscula, puede borrar y escribir en mayúscula según al molde. Si se usara bolígrafo, se generaría dobles marcas o correcciones que el escáner capturaría con error. La elección del lápiz en lugar del bolígrafo es para preservar la integridad y exactitud de los datos durante el Censo de Población y Vivienda 2024. Censo de Población y Vivienda 2024. Unidos construimos futuro.